Música Hemos esperado tanto tiempo Hemos estado prácticamente solos aquí Los tres Creo que nos ha unido un poquito más En comparación a lo que éramos antes Es que ahora o no el viaje también nos ha enseñado mucho No ha sido nada fácil Extrañar tantas cosas Tantas cosas Title 42 es lifted on May 23rd What does success for your plan look like If it works as you intend You know we're talking about individuals Who are claiming fear of persecution In their countries of origin And our laws provide That they are allowed In immigration enforcement proceedings To make those claims Before an immigration judge Start with him Do you want him to come over here? Sure Vení, vení papi, solo ve Vení Vení Si quieres Si quieres Quieta Si ya casi Él es mi hijo Tiene 7 años Es muy listo Muy inteligente Siento que el sufrimiento más grande Lo traen las madres Porque Nos convertimos en superhéroes No tenemos poderes Pero los sacamos de donde sea Para protegerlos durante el camino Pues Tomar la decisión de salir de mi país Fue bien difícil Porque tenía un trabajo estable Hacía algo que me gustaba mucho Era encargada de una farmacia Pero Las amenazas Y la extorsión Se volvió más constante Ese día Por la noche Este Pues Llegaron a mi casa Llegaron a mi casa Y este Gracias a Dios Pues Los balazos No fueron para nosotros Sino en el portón Como madre Me sentí mal Porque Mi niño estaba viviendo algo Que no lo merecía vivir Claudia es mi hermana Nosotros somos cuatro hijos de mi mamá Y de los cuatro Es la única niña Y a pesar de los años Nosotros la seguimos considerando la niña O sea Ya creció Ya tiene que Sus 33 años Pero para nosotros Sigue siendo la niña Prácticamente Prácticamente sales de un país Donde no es el tuyo Y llegas a un lugar Donde no sabes Cómo va a funcionar la situación Y no eres del otro lado Porque tampoco tienes papeles Y no puedes estar allá Digo O sea Documentación Como para vivir legalmente Y no sabes cuándo vas a regresar Entonces Al fin y al cabo No sabes de dónde eres Entonces estar esperando En cierto lugar Y luego En otro Y en otro Ir como avanzando Poco a poco Es como que Te llena la frustración De no poder sobresalir O no poder Querer ser tú Dentro de todo el viaje Porque Se le alteran los nervios Uno se pone de mal humor Había días en los que lloraba Días en los que no quería Que nadie me hablara Por lo mismo Entrábamos en depresión Mi niño empezaba a preguntar ¿Cuándo es tu turno? ¿Cuándo es mi turno? ¿Por qué no nos llaman? ¿Qué debo hacer? Mamá yo le oro a Jesús Y Jesús no quiere contestar Mi oración ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La abuelita del chocolate La abuelita del chocolate Ajá Get on someone's nerves Example Luis Get on Claudia's nerves ¿Qué creen que significa? Sí Oh This is one You should remember this Todo a su buen tiempo. Todo a su buen tiempo. Todo a su 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 tiempo. Ok. Good things come to those who wait. Good things. ¿Qué significa esto? Good things. En este lugar no había nada que hacer, entonces vi una oportunidad para salir de la depresión porque cuando la Miss vino a ofrecer el programa, esa semana, bueno, quince días tenía de que no me levantaba de la cama. Ok, anyone? Basta. Basta. Stop one, stop two, three, four, five, six, ten, 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 ten. Ok. El día de la graduación me sentí feliz porque aprendí algo diferente, porque había logrado algo más en mi vida, porque durante el tiempo en este lugar encontré algo bueno que hacer. Tuve una experiencia más y le sumé más cosas buenas a mi libro de la vida. y entre ellas, pues, conocí a la linda persona que es la Miss, que me apoyó mucho. ¡Oh! ¡Oh! Yo me quedé desde agosto del año pasado y estuve aquí en la incertidumbre de que se podrá o no se podrá. que se podrá. ¡Hasta la próxima! Hola, Dios César. Nos vamos antes. Ahorita creo que le están llamando. ¡Ya me llamaron! ¡Ya me llamaron! ¿Quién él? Me va por mano. ¡Dios César! ¡Dios César! Gracias, gracias. ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ay, maestra, se logró! ¡Es jueves! ¡Este jueves es el 8! ¡Nos vamos, mami! ¡Ayuda! ¡Es jueves! ¡Es jueves! ¡Es que jueves es el 8! ¡Lo logramos! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Y gracias por haberme apoyado tanto aquí, mamá. ¡Ay! Sí, es difícil todo. Empezar de cero es muy difícil. Pero sé que vienen cosas mejores. Voy a ir con aquella seguridad, que algo bueno está al otro lado. Pues tengo una emoción inmensa por volver a ver a mi mamá. Y a mi papá. Y pues, no sé, ya estoy ansiosa porque se llegue ese día. Y sé que, tanto como yo voy a ir feliz, sé que mi hijo también. Porque él también lo ha esperado mucho. ¡Gracias! Amén. Amén.